No queremos despertarla de nuevo Que mal que no Tapa oídos para colocarle Si, lo único que tengo es esta pelusa de ombligo Eso es, Patricio Desplosaré sus brazos Panqueques Bien, eso debe funcionar Oye, Erenita, eso funciona Definir Acero Acero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.